y tú prefieras casi tiene mojado el polomito demasiado bueno sí pero es que lo que ha sido mojado calcetín en los dientes ni para ti ni para mí no es no no hay suficientes espátulas buenas con urf a lo mejor leyenda es poro qué pasa en mi último vídeo youtube tienes todos los ali y si le quieres echar un ojo que al boleto a ver espérate un segundo mierda parte sigue siendo jugable sí pero juega poro mejor o de tío me auto va ideado para no hacer economía no pero por debajo no Mi nombre es Samira, intenta no slowing me down. Oh, that at the end. Esto es todo maravilloso. Son todo impresionantes, chavales. Supongo que este hay que coger a la GST, así que hay que coger ahora también. Los juegos portados de spades de mafia, Murtekaiser para el diente de Nashor. Hoy dos ciclos después fui a Challenger en el gym. Nice. Sube a nivel, sí. Me gusta mucho en Shadow Isles con Thresh Sanctum, porque vamos a jugar hacia Murtekaiser en Nilanon. O sea, ya no estamos jugando perra por debajo, Bea, con estos momentos. Correcto, la redonda, sí. ¿Para la perrita no era mejor el ors? Es que no creo que merezca mucho la pena aprender a jugar a la perra. Bueno, jugar a la perra por debajo en este parche, sinceramente. O sea, no es lo peor del mundo, pero no lo recomiendo tampoco, ¿sabes? No sé. No, no es lo peor del mundo. Yo creo que sí. No, no es lo peor del mundo. Yo creo que sí. ¡Hazlo, Kata! Derrota perfecta Lo vuelan maravilloso La catirina con scope merecerá la pena Pitlover Tío, ahora tiene a Eusterach Hay dos perras por debajo No soy yo Renta de respecta tiene en ese momento No lo necesita, pero te viene bien, sí Puedo alcanzar Que aprovecha el scope aparte de morde Nila, Azir Nila, morde, Azir Velvet, Atrox Son los mejores campeones Si te sale doble arco lo haría en la ocasión de tener doble arco Me gusta mucho más el diente de Nashor Generalmente, pero Titan también, sí ¿Eso sirve de algo? ¿El qué? ¿Planificar la compo? No Solo para planificar la compo Planificar la compo solo sirve para planificar la compo, hermano Claro, certero De derribarte 15% de Attack Speed No hago AP crítico No hago AP crítico aún, ¿verdad? Porque si acaba siendo Chaya Nila No quiero AP crítico No, no lo es Hay dos personas por algún motivo Jugando a la perra por debajo Y aparte de eso tengo scope weapons Que para jugar mordecaise o Nila Puedo, no puedo, no puedo alcanzarte ¿Sale rentable pillo aquí aún? La mejor leyenda es por ¿No echas de menos la época de TFT de AC Que os subí al 8 Montarte compo de APK y legendario? Bueno ¿Para si puede ser viable? Sí Nila, Mordecaise, Aracir, Velvet Atrox Esto es matchmaking, Diff No el hecho de que yo le vea la ficha o no En las líneas Confío Nice Nos viene cojonudo Enfrentándonos a este pibe Ahora mismo El otro día me dijeron que Kailin es una leyenda Que cuanto más de los subas peor funciona Yo ahora más 342 WP Y me sigo funcionando ¿Cuándo crees que empieza a decaer? Juega la leyenda que quieras Y no te rayas demasiado por ello Pues Es Punisher Blue Que no te cuentes mi longa, tío Las leyendas solo define Estilos de juego, tío ¿Te gusta Kailin? Pa' dentro Eso te había escuchado Y creo que lleva mucha relación ¿Cómo? ¿No me has discutido 20 minutos Que cuál es la mejor leyenda? ¿Qué? ¿Lysin te parece buena leyenda? A lo mejor Kailin Ah Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Vale, vale Ahí ese chalcha que yo conozco Estaba un poco preocupado ya, tío Esa ya así que me suena ¿Ves tú? Me he levantado con el alma por los suelos Sin saber qué hago aquí Sigo siendo un bicho Ok, la scossa será La gente está feliz ¿Puedo hacer una cosa que no tiene nada que ver con el DFT? En verdad, una tontería Dale, tío El Super Bowl iba con Jagger, Jinx y Silco Cuanto más Jagger, Naughty y Challenge Tengas para él, mejor La GST coincide justo con el día del trabajo Donde puedo verte Nice Vegas porque rima con verga A ver, esto no es Me da la sensación de que el Not Today con scope weapons no es muy bueno Estaba viendo el podcast de Jordi Y me di cuenta de que te parece un montón a Quantum Fraction No sé si fumé algo Nada, me han comparado con mucha gente No te rayas, tío ¿Cómo ves los estrategas si tienen emblema? Raro Muy difícil de jugar Creo que Azir es la combo más complicada de jugar de Parcher, Roger Con diferencia Muy buena Pero extremadamente compleja Muy, muy difícil de jugar la puta compo, tío Muy difícil las transiciones Muy difícil las mesas estables Si cuatro, Jagger, Naughty, Shurima Si Nasu es tu tanque Si es Shen Si quieres llevar Shentari Si quieres llevar Streddy Si quieres llevar Menom No sé ni siquiera si quiero seguir jugando a Zid No porque sea malo Porque sé que es muy bueno Pero no sé si me merece la pena Por el hecho de que es muy difícil, tío Muy, muy difícil Está cuando error de Void, ¿no? 16x23 es muy poco No mucho Está bien Estuve viendo en el stream americano Y estaba entrevistando a 50 Que locura Wow Casi un buen placeholder para decir Sí, pero es que no suele ser tan sencillo como eso, Ferchon O sea, no suele ser tan sencillo como eso Porque muchas veces necesitas irte al 8 Porque necesitas algo de la ficha de nivel 8 Las mesas de nivel 7 se quedan un poco coja El carry secundario no es un carry Porque es el silco Que ni siquiera es un carry como tal Sino que es una ficha de utilidad La front es muy difícil Necesita Atrox muchas veces Yo no te recomiendo jugar a la compo en general Simplemente porque me parece muy, muy poco recompensante Creo que hay compos que son mucho más fáciles Con mucho menos trabajo ¿Qué piensas de 4 Multicaster y 4 Estradega? Muy bien, tío 4 Multicaster, maravilloso God Coger a Darius para 5 Noxus Mola, ¿no? Nope Muchas veces veo que Silco hace más daño que Azir Sí, a veces sí Por último Bueno, la mesa ha mejorado, de luego Hola, Fiskal Muchas gracias por los seguidores Muchas gracias, brody Muchas gracias, Majetem Quizás lo suficiente para pillar dos Tagsmack de Noxus Gracias, brody Muchas gracias por los seguidores Muchas gracias, amigo No tanta, tío Pero hay días que se hace un poco más complicado Sí Muchas gracias, Majetem En exclamación, todo malo tiene Gemanelite Puedo perfectamente jugar Neil aquí, ¿no? ¿Se escucha flojito? ¿Es porque se escucha alta la música o qué? Joder, que como odio puto stream elements Y lo poco consistente que es, tío, de verdad A ver, normalmente debería jugar Noxus simplemente vertical aquí Pero si me dan, pues uso la Neil al 2 Pues la jugaré mientras tanto con la Items de Morde, supongo, ¿no? Never mind Creo que no es por la música Pero no sabría decirte Joder, es que a veces se autorregula el volumen para abajo Porque sí, tío, es bastante frustrante, la verdad Vale, le he hecho un ojo Vamos a dormir directo Vale, esto mola mucho 7 Swannies La posibilidad de que un Morde me spike en la mesa ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esa? 4 Multigaster y 4 Estratega Todo lo que llegue a 4 Multigaster mola, bro Composta OP Holy Que si en Noxus dicen, tío ¿Qué coño es lo que tende a vivir ahora? ¿Qué coño es el Malder� Si . ¿Qué coño es mi 2 Tío Es un Slayer, ¿no? Toma Y no necesito una Firi para absolutamente nada, la verdad No reconoce a Darion como una ficha No, no tengo playlist, voy poniendo radio en Javikyo Pa' lo arco, pa' lo arco, tío Uuuu, sexy Sexy, sexy, sexy Ahora se me han quedado momentos fetén, fetén, eh Sexy En diamante 2 me está funcionando esa compo, pero pensé que eso era una buena recha Tienes que comprobarlo con un maestro, relación Bajar un paso a Swain, ¿por qué? Para que no tenga el buff No entiendo Es que lo tenga, ¿no? Falta una última stack de Noxus Si me da ni ropa Sin nada más que preguntar Si me da esta invencidad Si tuviéramos Slayer lo hubiera ganado, qué lástima, tío Sin necesidad No hay guay, no hay que desbargar Tu y yo malgastándonos Estoy impresionante, por cierto Slayer Bruiser Una ronda antes hubiéramos hecho for winning, tío Fucking hell Tío, cuando este stack de Noxus tiene que merecer la pena Llevar 7, 100% Corazón y el vaso Si te tengo aquí a mi lado ¿Cómo le pone que ahí sería el puto cance de pinto? A ver qué fuerte más hijos de puta es Mi boca Bro Pensé que mira la cantidad de fichas que ha matado a morir de aquí, tío Espera, ¿qué? Casi la gana, tío No, me hubiera encantado verlo en directo a Valo, tío Casi gano esto, tú Madre Casi gana esta ronda del puto Mordekaiser al 1, tío Joder Arráncame el corazón y el vaso Mordo dos putísimo, Dipsy Pero vaya, la cantidad de fichas que me ha dado me ha parecido maravilloso, sinceramente Llevar 7, 5, 9, 10 Llevar 7, 2, 3, 1 Cos by Tavos Cos by Tavos Cos by Tavos Any more girls? Morty 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 Hello 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 a la primerísima chat es súper adictivo de ver amor de kaiser de edad tiki 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 a este campeón es que no está balanceado tío no mira perfectamente puedo hablar hermano a casi tiene algún rollo nos suelta un manuten sí y hay que resolverlo pronto por ahí es que son las compas más fuertes del parche lo tiene en exclamación youtube como siempre denpa si le quiere echar un ojo brote lo de que el sion recetito suma muchísimo la compu rexay se cambia por su juan y no 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 que necesita el slayer hermano el slayer es ultra core amigo es que míralo tío se la pela todo se la puto suda tío no lo decidimos pero siempre da calor en este set normal se acaba una épica al 3 no acepto 1 si un hit y borró la jinx literal eh es que lo de que la habilidad hace que acumule simplemente AP, AD, armadura, resistencia, mágica, todo tío que tenga su propio gift short de fallen en la habilidad es es espectacular falta una puta stack no sé de quién tío no le vante a hodge no le vante a sion no sirve sin scope como se juega a morde si no tienes scope weapons lo que haces es buscarle QSS en o RFC claro el campeón necesita GA, QSS o RFC y el resto lo hace todo la sin EG y el campeón y la chicha siempre da ya el sol no lo decidimos pero siempre da calor dos mordes 3 y he quedado top 3 y top 2 aquí lo mejor sería tener otro morde caixa para ponerle el otro guante no pero no tenemos espátula en oxus así que no se pueden boom boom ah la han estuneado boom pues tuneame esta crack boom boom me la suda soy manute me la suda soy manute me la suda soy manute no esta mi ultima stack por cierto la manute amigos la manute la manute la manute hay que esté buscando GAT3 no el ultimo soy no sale porque le da miedo lo morden morde caixa y el 1taps ha llegado noxus 9 alguna vez mate una vez de hecho Kirsu son maravillosas opciones el único problema es que necesitas dos espátulas no pero son impresionantes son brutales son fucking god toma la pierde pero se ha bajado a la challa de un toque tío en mundial te raparías por dos partidas con un morde al 3 y si me raparías en mundial a cambio de tener una partida de morde al 3 si pero eso no va a ocurrir porque yo no llegaré al mundial así que shurima noxus vs 9 nox 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 creo que shurima 9 tiene que ser mejor pero no lo sé nunca he visto ese duelo la verdad jamás de los jamás he visto ese duelo que coño lo he regalado tío esa cardax a quien coño lo le he ganado a un hermano y raparte por llegar al mundial a ver pero que es una apuesta muy segura chavales yo no voy a llegar al mundial si queréis que me rape yo ya lo he dicho muchas veces no lo he dicho solo en este trip sino que yo ya lo he prometido muchas veces yo me rapo si queréis y llego al mundial pero que no pierdo nada chavales porque yo no llego al mundial o sea es la apuesta más safe de la historia de twitch tío uy te apuestas no sé qué para llegar al mundial bueno si no vaya a ganas no sé qué quiero decir easy apuesta bro al europeo al europeo este año tampoco llego no creo como sabes si juegas perras por detrado si fast 8 para meterlo en 7 mox como el de gaiset toda la pesca creo que en general en este parche la perra por debajo es peor que esta de tipo de compo en mi opinión morti dice que si te rapas te cuela si 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 morti tu primo no javi tu primo chico morti merce ehm quedarme con la catarina quedarme con el atrox swapper esto ahora mismo lo mejor no el breezer me gusta más subir de nivel meter un raise la gente dice que es bastante curioso que no tengamos en esta situación a su interés todavía la perra ya no es rentable out of context nosotros le hayan mejor que 7 noxu no 7 noxu son muchas estadísticas de demasiados campeones bro y por supuesto también al propio morden este raise es el de resistencia está tan bien si ganas la gsc no llegas al europeo claro pero bueno hay que ganar la gsc hermano te das cuenta de que bueno pues a ver lo que dices tiene sentido pero hay que ganar la gsc sabes lo que quiero decir 1900 de año quizás si que le apoyan a esto no no mentira no es de luego mentira no es pero vaya si ganas el europeo no llega al mundial está bien está bien está bien otro pequeñito detalle sinceramente todo pequeñece sinceramente chavales o sea tontería si me preguntáis puto atrox chaval como la está liando vale el cambio de atrox a katarina ha sido worth que flipan no no llegamos a 9 noxu no por desgracia quizás doble manute tío nivel 9 doble manute volvemos a meter a rex y doble manute esto tiene que ser chino para ganar el mundial pues de hecho este año lo ha ganado un americano así que no no tienes por qué serlo chino americano como divagar chat de twitch la divagación por el chat de twitch el meu libro creo que doble manute es la mejor presión de mesa que puedo llevar aquí la verdad doble manute el equipo manute chavales la manute de hecho fue un americano con mucha pinta de hindú y como todos sabemos los hindúes son casi chinos pero con más sol el chat menos racista pues si tiene a cada uno en una esquina para evitar de lado ¿eh? no mejor manute de tres o dos manutes del dos ¿cómo sabes cuál ha hecho más daño? este porque este es mi favorito este tío va mamadísimo no le ganamos ni con el doble manute tío si dos manutes no son suficientes que podrá ser suficientes chavales bro ¿no se ha muerto nadie ¿en serio? manute manute ¿me escucha? manute 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 y si la cuestión es sacar una espátula noxu sin meter un tercer manute chiquitos chavales aquí en el centro el hermano pequeño que les da apoyo moral a los otros dos ¿qué pensáis de eso chavales? yo que falta un hermano pequeño para nuestros panas ultra worth lo veo lo pondría adelante si lo matan y los hermanos mayores se enojan si hay un manute en carrusel quizá podemos hitear ¿hay un manute? never manute tío never manute espátula sorco simplemente un item bueno de sway no porque necesitas que hagan el mismo campeón pero que vaya que probablemente a ese tío no le ganamos ninguna de las mares la verdad o sea creo que en general a este tío no 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 a mi pana Zainar con J3 Jynx 3 Graves 3 Last Stand activado en todos los campeones un poquito de Lich para todos los campeones también pues entiendo que en principio no va a ocurrir la verdad no con Morda 3 sí que la gano sí con Morda 3 sí si es que les cuesta muchísimo remas contra esta compo tío ojo 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 boom la doble hermanutada lo hizo este campeón está muy este campeón no está bien tío este campeón no está bien hecho tío no está bien